Y sigo siendo el mismo, el que salió de los Ramones, Nuevo León, por Oleandro Ríos, viejo. He salido de mi pueblo buscando prosperidad, con la bendición del cielo he llegado a la ciudad. Con el sombrero y con mi pantalón vaquero, me siento como extranjero y no me puedo adaptar. Lo primero que he notado es que aquí no hay capacidad, de admirar un día soleado, me la sabes escuchar. Todo el mundo vive muy acelerado, correteando los centavos, esa es la gran prioridad. Y aunque no falta el trabajo, yo de plano aquí no encajo, a esta vida no me puedo acostumbrar. Pero tengo que aceptar la realidad. Hay un ranchero en la ciudad, que se muere por estar con su rebaño, en el río despertar con un buen baño, con las gordas del comar. Hay un ranchero en la ciudad, que ha cambiado su caballo por un carro, y que añora un buen café en taza de barro, cobijado en su gabar. Y es muy duro asimilar, que estoy lejos de mi hogar, pero tengo fe que voy a regresar. Mientras tanto hay un ranchero en la ciudad.